el acero pensante brian pues va a sacar a la luz que ya tiene negocios con sandro castro y lo defiende además dios mío de mi vida yo es un muchacho que no que pobrecito así al estilo de dejamos pasar la mano ágil así me quedo flipando en colores aquí pues vamos a ver porque esto fue una directa con nuestro querido kitt brown mi vida si duro 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 oye me haciendo periodismo es bueno kitt con la mocha en la mano se llama el canal de kitt brown que se especializa en farándola en rap en música verdad y también es patribuida a kitt brown y le ha hecho una gran entrevista a ella porque bueno le sacó esto nada más y nada menos me estoy flipando en colores gracias a la mujer de michelita boutique que fuerte esto es lo más grande con lo más chiquito y bueno flor tuvo unas declaraciones contra la diosa y ahora dice que la diosa es mala pero que sandro castro es bueno se le suelta la lengua realmente el motivo de esto es que simplemente te vimos con una foto con sandro 4 y en este momento yo te voy a decir hay más de una persona decepcionada con tu persona porque en otro momento si te ha preguntado el régimen y tú ha dicho la verdad mira eso está malo es un simple muchacho que tiene menos de 28 años es súper emprendedor y que todo a la juventud humana que lo conoce lo conoce por súper humilde y súper atento súper que pudiera incluso porque puede especular más y ser más de dos en muchas gracias y me voy porque yo de verdad no había terminado de ver esto yo me voy yo de las cosas y yo no me voy oye dice que más humilde no puede ser por eso y soy más con él con el que más humilde al otro muchacho con el cabarrismo como se llama al otro el cristian es cristian que se cagaleteó porque sandro castro la metió en la media activa a más raíz de nada medante asqueroso vivido además amor tú has visto a sandro castro en miami como está juan juan contra la dictadura todos los días como ella dice que no tú no puedes pagar por lo que hizo tu abuelo amor es que él está dentro de la familia o sea no tienes que tener grado militar y está vestido de verde para ser un descarado y un familiar activo de la dictadura o sea es que él está dentro de cuba él no se fue y dinero para ahí se tiene mami y relaciones y posibilidades o sea es un muchacho emprendedor es un muchacho sano a él me parece genial que no lo juje por su familia pero es que él no se desmarca de su familia ese es el punto que el muchacho es súper humilde no es súper humilde de todos los humildes y que no especula y que es buena gente hoy un team más y le levanta no sé un pedestal a sandro castro pero además caballero porque nosotros hemos conocido a sandro castro por especuladeras especuladeras es lo único que hemos visto de él fuertes fiestas en su casa con botellas y con no sé qué cosa el carro de mercedes que hoy a papi hablando como un puertorriqueño que si hoy hay que sacarlo a pasear a cada rato el menceden con la voz esa de pito que tiene de pago así es como hemos conocido nosotros sandro castro y después pidiendo disculpas por la perra fiesta que metió ustedes no se acuerdan que estaba el barrio entero sin luz y el tipo tenía una perra fiesta amada con una cantidad de drogas con una cantidad de alcohol y con una cantidad de cerveza y todo eso salió en las redes sociales que tuvo que pedir a pedir perdón tuvo que pedir perdón porque la familia tiene que haberle dicho mi hermano tú estás loco o cómo tú vas a salir con esto así en una borrachera y dice que es más humilde del mundo o sea me quedo flipando en colores dios mío déjame déjame level up momentito yo también yo también yo también estoy interrumpiendo es verdad perdónenme que estoy interrumpiendo en toda la razón es que está fuerte me muteo me muteo me muteo y dice que no que el muchacho es súper emprendedor un tipo que es dueño de bares en cuba porque es tan fácil ahora yo le voy a preguntar a flor de cuba con qué dinero emprendió ese muchacho con qué dinero emprendió sandro castro si no fue con el dinero que se robó su familia cómo es posible que puedas comprar tres cuatro bares que tener tanto tanto en cuba de dónde sacó el mercedes ben de dónde no y voy más con el dinero que le roba al pueblo de cuba con el dinero que nos roba a nosotros caballeros recuerden que usted manda dólar para cuba usted en realidad lo que está mandando son 10 centavos de cada dólar porque entre el precio que está infladísimo en todas las tiendas cubanas el gravamen que le ponen al dólar por todos lados más que no lo puede sacar porque cuando a no ser que lo mandes cash con agencias informales y lo mandas por las vías normales no lo pueden sacar o sea en realidad estás mandando papeles esto es dinero que nos roban a nosotros en el exilio que somos los que ponemos dinero y a los campesinos que producen que le pagan una miseria y tienen pérdida es con ese dinero que sandro castro es súper y me molesta mucho la actitud de ella el nivel de firmeza lo comiste mami bien pero normalmente perdóname perdóname no quiero pero sí entiende el nivel de firmeza el lavado de rostro que le está haciendo es gravísimo hermana perdóname que te lo diga que acabas de ganar repudio público e incluso en algún momento vas a tener que hablar viste perdóname porque es demasiada devoción o eres muy agentona o estás muy pactada o estás muy pata de pata abierta con mucha gente ahí no lo sé no quiero juzgar yo no sé de juzgar tú y tú lo sabes perfectamente pero esto es demasiado esto es un crimen esto es un descaro de ella eres una descarada te lo dejo ahí muy fuerte demasiado es una descarada es una descarada oportunista y no quiero el amor porque no quiero más sacó toda la pila de carro eso porque dice que me dice que era un juguetico nada más de cómo es posible que pueda ir y que le abran que le dan porque se vale del apellido castro exacto se vale del apellido castro pero no espérate es lo más suave que ya dice de él disculpa es que no se oye no sé no 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 puedo subir más el volumen es así la transmisión parece que no fue muy buena por la transmisión de cuba dice que no ve en su intra con un viva fidel no es necesario no a ver mi amor pero qué racista está eso cómo tú vas a compararse el negro con ser comunista tú eres negro o eres blanco o eres algo de color y tú no puedes cambiar eso comunista tú no naces comunista tú eliges ser comunista mi vida y todas las personas cuántas mira lina castro la hija de bastarda fidel castro siempre estuvo contra siempre ha estado contra el padre y juanita castro siempre ha estado contra el hermano y juan juan ameida siempre ha estado contra contra el raúl castro y un padre el hecho de que tú seas familiar que tú nacas en una familia no te ata como una polémica racista tiene una polémica por ahí regada de racismo obviamente está comparando el que tú negro con ser comunista ser negro con ser comunista como un lastre lo está poniendo como un perfecto como un o sea me quedo me quedo flipando en colores con esta niña no me quedo que no puedo esto es un batido de vaya es un experimento dios mío dios mío me quedo me quedo muerto o sea no pues no dice que en su instagram no tiene no tiene ningún viva fidel ni nada de eso yo te voy a mostrar el instagram de sandro castro mira el intra del el instagram de sandro castro fantasy sabe lo que es fantasy un bar un súper bar en la habana donde se dedicaba a la prostitución y el tráfico de drogas eso eso está eso lo sabe todo el mundo aquí lo vemos con uno de sus jugueticos nos fuimos mira tú no no tiene un viva fidel está viviendo de fidel mira aquí fantasy dancing bar ya tú sabes vívela nocturno por acá tú sabes fiesta fantasy fantasy mucho fantasy pero no fantasy no es el mismo ah mira cuando el muchachón es emprendedor tú sabes que es emprendedor aquí fue cuando abrió el bar f mira otro bar más bar juegos caribe fue juegos caribe full time bar f juegos caribe mira cuando tenía oye compadre que que emprendedor nos ha salido el muchachón chico yo me pregunto míralo buceando compadre experience porque todo el mundo puede buscar esta experiencia cuántos cubanos la pueden vivir cuántos cubanos pueden disfrutar de los corales cubanos de las costas cubanas de las estrellas del mar que tú tienes en la mano cuántos hacer poquitos mira que me gusta el buceo yo me tenía que ir para la costa y tirarme para abajo a pulmón limpio a ver hasta dónde llegaba para ver para ver una matica moverse así o un pececito por allá que andaba volando bueno nadando disculpa dime tú hacer qué clase historia mi hermano mira para que tú vea compadre la cuba mira la cuba la cuba que disfruta somos energía bar f dos bares dos bares millonarios mira coño compadre que clase plato de paella una paella en el barco un beso a nuestro raya tengo que amor te queremos mi vida te queremos que te puedo decir estamos tan curiosas la gente buena que es como que el que bien como ha crecido verdad raya bueno todos hemos crecido obviamente no pero qué lindo qué bien qué bien lo ha escogido y desde la calma que tiene brian también porque mira aquí que más dice la muchacha vamos a ir viendo a la florecita de cuba que nos tiene que decir que compartimos en la calle él siempre ha salido normal siempre ha tratado de como que mantener una vida igual que todo muy normal pero bueno este tú dices que es un mensaje no fue este yo creo que estaba en un mensaje joven tico que no sé quién no sé cuándo cualquiera lo hace ojo pero sabemos que forma parte de una familia que tiene un pueblo todo abaratado tú sabes ese muchacho trabaja desde que era jovencito trabaja desde que era jovencito trabaja en emprendimiento desde hace muchos años yo lo conozco desde hace muchos años siempre ha sido negociado ay dios mío ay mi por favor no me tortures así no pero no es de dónde lo sacó sino la actitud que tú no 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 es la actitud es de dónde lo sacó que se lo robaron al pueblo cubano realmente igualmente las familias de la cuba entera de baratada pero bueno muy bien pero yo no puedo jugar a un nieto por lo que ha hecho la abuela un nieto que ni siquiera es político porque es hueco y lo repito tú no lo ves ni vestido militar en la televisión ni en el partido ni en el PSC ni le ha interesado jamás esa mujer está realmente alejado o sea que él no está con la detradita o me cangrejo ni nada es lo que tiene que ver hay tiene que estar vestido de verde porque si no está vestido de verde no es comunista y y y Gracias por ver el video.